Epic Games pierde y Fortnite regresa al Apple Store Señores, como ustedes saben, este video no es de Apple, ñiqui ñiqui Es de Epic Games y su batalla en contra de lo justo Este video llega a ustedes gracias a la gente de Techcom Wireless El mejor lugar para reparar tu dispositivo Android Si te encuentras en Panamá, Guatemala, Costa Rica, México y República Dominicana Usa su servicio comunicándote por medio al WhatsApp de la empresa Y tienen un servicio VIP que van y recogen tu dispositivo Y te lo reparan en 24 horas o te darán una solución Yo lo recomiendo no solamente por la promoción Sino porque es un servicio que uso, lo hice con mi Galaxy Note 9 Y me lo repararon con la misma certificación y garantía de la empresa Eso es lo más importante del servicio que ofrecen De que te dan la reparación tal cual como si lo estuvieras reparando Samsung o Huawei Te voy a dejar varios de mis videos para que entiendas un poco el servicio Y su número de teléfono en la descripción de este mismo video Justicia para las aplicaciones Ayer 28 fue el juicio Y hoy desde las 6 de la mañana estamos aquí buscando información, buscando datos, terminando un artículo Gracias a Sabina que estaba desde temprano bien activa Buscando toda la información para hacer este magistral artículo en español Y con todos los detalles de esta audiencia Que fue ayer 3 horas señores por Zoom Se hizo la audiencia en donde ambos, la parte de Apple, los abogados de Apple Como los abogados de Epic Game Mostraron sus argumentos Y en conclusión aquí rápido Bueno, perdió Epic Game no convenció a la jueza Yo busqué un poquito el background de la jueza La jueza es María Ivón González Rogers Prima de 5 No, ella, no, no, no Ella nació en Texas Y yo creo que hija de latino Porque dime tú, María Ivón González No, porque soy latino Soy latino por donde sea Parece hija de mexicanos viviendo ahí en Texas Señores Durante la mañana de ayer California se llevó a cabo la cita prevista entre Epic Games y Apple Con la juez Ivón González Rogers Por el motivo de la expulsión de Fortnite del Apple Store Ustedes saben que después de que lo expulsaran Quien lleva a juicio Es algo que hay que entender en esto Para que usted entienda Porque yo digo que Epic Games perdió ¿Ok? Usted va a entender ahora Quien lleva a juicio Aquí es Epic Games Que lleva a Apple a juicio Recuérdense que hay otra demanda De Apple para Epic Games Por daños y perjuicios Eso va a ser más video Esta es la primera batalla Recuerden que Epic Games vino Hizo un peo Pa, 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 pa Mira, aquí El 13 de agosto Epic Games Introduce su forma de pago Apple lo quita el mismo día Al 17 Aquí está todo Varios meses ya en esta batalla Cuando Apple quita Epic Games del Apple Store Epic Games demanda Pues le hace una demanda Lo lleva a la corte Y este es ese problema En esta cita se ha llevado a cabo Un estudio de medidas cautelosas Solicitadas por los demandantes Para que fuera restituido El juego en el Apple Store Sin tener que cumplir con la tasa aplicada Por Apple en su sistema de pago O mejor dicho La demanda era para que Fortnite regresara al Apple Store Sin cumplir con las medidas de Apple Bueno, así mismo como está ahí Y también se ha tratado el tema De la conveniencia De involucrar a un Real Game en ellas Así como Apple lo pedía El juez ha escuchado Los argumentos de ambas partes Sin llegar a una decisión De igual forma La solicitud se llevó a cabo Que llevó a cabo Epic Games Sigue sin ser Bien recibida Por parte de la juez Y es que la empresa Sigue solicitando La remisión de Fortnite Sin tener que retirar Su propio sistema de pago Por lo cual fue expulsado Y cancelado Su cuenta de desarrollador La jueza Tras escuchar Ambos argumentos De las empresas Se ha pronunciado diciendo Tú no fuiste honesto Oye, soy la jueza Por eso que Epic Games Va perdiendo Muchas personas En el público Piensan Que ustedes son Héroes Por lo que ustedes hicieron Pero no No fue honesto Hay gente en el público Esto afirma Que la compañía No fue lo suficientemente clara Debido a que El 30 de junio Apple le dijo Que no podía integrar Su sistema Propio Método de pago Por contravenir De su acuerdo De desarrollador Según la palabra De la jueza Que eso es bastante simple La jueza dijo Esto es simple Ustedes fallaron Ustedes se jodieron Yo lo dije Desde que inició Ahí va a ganar Quien sepa convencer A la jueza La jueza afirma Que el 30% De la comisión Que cobra Apple Parece ser Lo habitual En la industria Haciendo referencia A Steam Que cobra Microsoft Nintendo Xbox Y Playstation Por otra parte Por otra parte La jueza Ha mostrado El desacuerdo En la cancelación Ok Ahí es punto Para Epic Games Porque piensa Que Apple Fue muy exagerado Y sin fundamento Sólido Para cancelarle La cuenta De desarrollador Esto continúa Esto continúa Por esto Por esto Es que En medio De la disputa Se ha propuesto Una solución Que parece Beneficiar a ambas Pero aquí yo digo No Es una pérdida Para Epic Games Porque si viene Danny Y me dice Me demanda a mí Porque yo le estoy Pagando poco Danny gana la demanda Si yo voy a pagarle más Danny pierde la demanda Si la jueza le dice Tú tienes que seguir Editando video Y Marciano Te va a seguir Pagando lo mismo Eso es lo que Está diciendo la jueza Aquí Apple Realmente Fortnite Al Apple Store O sea Fortnite Regresa al Apple Store Y el 30% Epic recupera El sistema de pago De Apple En su juego O sea No puede tener El sistema de pago De Epic Games Y todos los ingresos Generados Sujetos a la comisión Del 30% De Apple Queda guardado En una cuenta De depósito de garantía Cuando El juicio Porque el título De este cosa es Es de que El juicio de Epic Games En Apple Tendrá lugar En julio del 2021 O sea Le dieron como Casi sus 8 meses ¿Me entiendes? Para continuar Con la pelea De esta manera Se podría volver A la misma situación Antes del conflicto Mientras que el juicio Sigue su curso normal En caso de que Apple perdiera El juicio El dinero depositado Sería entregado A Fortnite Al igual Que las decisiones Finales Regresa a Fortnite A la Application Store Eso lo van a decidir Eso es una propuesta Eso no es que Ella ya dijo Esto es lo que se va a hacer Sino que es una propuesta Apple estaría de acuerdo Y Fortnite estaría de acuerdo Pero esto es una propuesta Que dice la jueza Bueno mira Esto vamos a esperar A julio del 2021 Para resolver este pego Entre ustedes dos Mientras tanto Fortnite puede regresar A la tienda De Apple Yo digo Yo propongo Si ustedes quieren Y el 30% Y el 30% De las ganancias Se va a poner En un fondo Al final Ese 30% O va para Apple O va para Epic Games Aquí yo veo Un problema fundamental Porque se supone Que Epic Games Ese 30% Se lo quería dar A sus seguidores A sus usuarios A los gamers Que lo compraran por ahí Le iba a salir más barato Entonces si vienen Y pam Ponen ese 30% Es como que no sé Esto le hace un daño A Apple Porque muchísimas personas En el planeta Tierra No sabían Que cuando usted Compra un iPhone Usted le paga Un 30% A Apple De todo lo que usted Compra en la tienda Que lo compra Por medio A Fortnite Que usted piensa Que está pagando Realmente 10 dólares No Usted está pagando 7 dólares Y 3 dólares A Apple De por vida Mucha gente No sabía eso Ahí es donde yo creo Que Epic Games Si gana Una batalla En el sentido De que la gente Conoce De este trato Un poco abusivo De Apple De mi parte No sé Yo pienso Yo siento eso No sé La jueza No está de acuerdo Conmigo Obviamente La jueza Le está dando Los puntitos A Apple Yo leí Los artículos También de The Burge Leí los artículos Porque aunque yo tengo Ya mi propia página Marcianotech.ch La mejor página Para estar informado Con todo lo más reciente Yo voy a continuar Leyendo los artículos De diferentes lugares Para así traerle No que sea algo Solamente de mi página ¿Me entiendes? Y Apple Epic Games Part of Returning The two companies Are good Las dos compañías Pelearon en la corte federal Apple Power over the app And try Next year The Burge Sigue siendo una De mis páginas Favoritas En inglés Le dijo La jueza Le dijo a ellos Ustedes mintieron Por omisión Por no ser claros Desde el inicio Aquí hay un punto Muy importante También que pone Sabina Dice Epic Games Tiene un largo camino Por recorrer Ya que deberá Demostrar En qué momento Desde el 2008 Hasta ahora Apple y su App Store Se convirtieron En un monopolio Esto es mucho más Profundo aquí Porque Epic Games Entró a Apple Pero ellos tienen que dar A demostrar En qué momento Qué fue lo que Apple hizo Para cambiar El juego Para convertirse En monopolio Porque el 30% Ya lo cobran Desde el inicio La jueza También dijo Que ella no Está necesariamente De acuerdo Con el argumento De Epic Games De que Apple Le ha hecho daño A la habilidad De distribuir Fortnite En la application Esto es Usted me parece Bueno hay que leer Todos los artículos O sea Que la jueza No cree Que Apple Le ha hecho Un daño A Epic Games Como que no lo ha Promocionado lo suficiente Va a ser difícil Ya la jueza dijo eso Ya la jueza dijo Que ella no cree eso Epic Games Tiene que demostrar De que eso es Así como ellos dicen Epic Games Perdió Verdad Perdió esta batalla Perdió Tiene que regresar Al Apple Store Con el rabito Escondido Normal Eso le conviene A Apple Apple lo dijo Desde el inicio Nosotros Le damos la bienvenida A Epic Games Y ellos deciden Regresar Sin su idea Tosca Así que esta decisión Le conviene a Apple No solamente piensen En el dinero Señores No todo es dinero Dinero Aprende algo Dinero No señor Hay cosas Hay cosas que el dinero No puede comprar Para todo lo demás Mastercard La imagen De Apple Los otros desarrolladores Mierdina Epic Games Ganó Eso es lo más importante Que aquí no es el dinero Nunca se ha tratado De dinero señores Esto es Epic Games Quiere hacer un cambio Y Apple No le conviene Ese cambio Y como bien lo dijo La jueza La jueza afirma Que el 30% De comisión Que cobra Apple Es lo habitual En la industria Porque lo hace Steam Lo hace Microsoft Lo hace Google Y por cierto Google ahora se va a poner Como Apple Vamos a un video De eso aparte Porque yo lo hice Y la gente como que no lo entendió En nuestra página Tenemos modo noche También Mira eso Que nice Gracias Sabina Por el artículo De Tech Crea Eso ha sido todo Por este video Si me gustó Siempre una manita arriba Marciano Tech Informando Cierra sección Yo dije en broma Que no iba a decir Cierra sección Pero yo tengo que decir Cierra sección